¿Qué es el Partido Anticorrupción? ¿Qué es el Partido Anticorrupción? Cada día se escondieron, se fueron a sus casitas, compraron sus provisiones y usted hoy por hoy todavía tiene sus casas destruidas. Claro que sí, el Partido Anticorrupción viene trabajando después del día de las elecciones, en las elecciones anteriores empezó a trabajar. Nosotros hemos venido a hacer una aportación, pero realmente el Partido Anticorrupción viene trabajando día a día porque es un partido que comprende las necesidades de nuestra población. Hay alianzas ciudadanas y hay alianzas partidarias. En la alianza partidaria se hacen algunos acercamientos, pero con la candidatura a la presidencia de la República no es negociable. Vamos solos en el sentido del partido. Se han hecho algunos acercamientos con buenos hondureños que pertenecen a los partidos tradicionales y partidos pequeños, en las comunidades, en los municipios. Debemos de fortalecernos. Comprendamos 100% que si no nos fortalecemos no vamos a poder sacar a todos estos que nos han hecho tanto daño y que hoy por hoy no nos han entregado nada. Gracias por ver el video.